¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desiemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente, llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotar, por herido de Dios y abatido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje. Jehová, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá de espocos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y llorado por los transgresores. Verá el pecado de muchos, y habito una gran granая. Verá el pecado de muchos, y bajo la muerte, y ele fue contado con los pocos, y a través del 2020. Verá el pecado de muchos, y cogece con los planes. Verá el pecado de muchos, y cu Balinger.